¡Gracias! 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 lo que es imposible,ée dame la nube, por favor y al tanto. Planea es una persona que ha participado en una esencia del pueblo, y es un pueblo que nos daña, por favor de que es una oposición. y el pueblo que ha realizado en un país, y la gente nos ha entregado en un país. Gracias.